En Génesis, capítulo 15, versículo 1 al 6. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galartón, será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasense Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Padre amado, le damos gracias en esta tarde. Puedes levantar las manos al Señor. Puedes mirar para el cielo como miró Abraham. Puedes creer en la palabra que Dios te ha dado. Señor, en esta tarde nos presentamos. En el nombre de Jesús, venimos confiados. Presentando nuestra vida, nuestra familia, nuestras peticiones. Hemos alabado, hemos adorado su nombre Señor. Hemos disfrutado este momento que hemos estado aquí juntos en armonía, en esta casa. Hoy Señor, le pedimos que nos ayude a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para recibir su consejo. Santo. Padre, aquel que vino Señor, con esperanza, con fe, de que usted lo puede hacer, de que usted lo puede levantar, de que usted lo puede restaurar, de que usted lo puede sanar, de que usted lo puede restituir. Señor, que esta tarde, en el nombre de Jesús, con la ayuda de la presencia del Espíritu Santo, que mora en esta casa, Señor, porque donde dos o tres están reunidos, nosotros creemos lo que dice su palabra, que ahí está usted. Creemos Señor, que usted obra. Y en este día, Padre, el que vino cansado, que se vaya descansado, al que vino afligido, que se vaya contento, al que vino desanimado, que se vaya con nuevas fuerzas, que se vaya bendecido. El que no podía levantar, Señor, era un clamor, que se vaya con libertad, con nuevas fuerzas. Dele las fuerzas del búfalo en esta tarde. Gracias, Jesús. Levanta las manos al Señor y dile, Señor, es un nuevo tiempo que usted me ha dado, es un nuevo año, pero usted sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Esa es mi confianza, que el Dios de Abraham es mi Dios. Levanta las manos y dile, Señor, te amo, Señor. Señor, te necesito. En usted mi alma está confiada, mi familia, en usted está anclada. Aunque el enemigo me empuje con violencia, yo sé que su mano no se ha cortado, su mano tiene poder para sostenerme. Gracias, Señor. Mujer, levanta las manos al Señor. Levanta las manos. Él te da la victoria. Vamos, varón, levanta las manos al Señor. Él te da la victoria en esta tarde. Porque antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, te dice el Señor. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Glorifíquese, Jesús. En esta tarde, nosotros le damos la gloria y reconocemos que es usted, Padre, el que sana y el que levanta y el que salva. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor fuerte. Aleluya. Santo está el Señor. Denle más fuerte ese aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Poderoso es Dios. Quiero hablarle en esta tarde acerca de lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. Hemos entrado a un nuevo año, hermano, donde nosotros, quizás todos nosotros, hacemos resoluciones, ¿verdad? Escribimos muchas cosas, nos decimos muchas. Queriendo, ¿verdad?, mejorar muchas cosas. Así que, bueno. Y a veces nosotros mismos le prometemos, hermano, a muchas personas, si no es a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿verdad?, que vamos a hacer ciertos arreglos para que nos vaya mejor. ¿Cuántos hicieron algún arreglo de esos? ¿Alguna promesa de esas? Estoy seguro que más de alguno de nosotros, ¿verdad?, le prometió a alguien de la familia que está a su alrededor, cercana, que este año se iba a portar mejor, que él cree que las cosas van a salir mejor. Yo estoy seguro que más de alguno de nosotros nos sentamos, charlamos, o detuvimos a la persona y le dijimos, ¿sabes qué?, este es un nuevo tiempo, un nuevo año. ¿Cuánto nos pesamos y dijimos, vamos a perder peso este año? Muchos de nosotros, ¿verdad?, muchos, muchos. Pues para que las cosas funcionen, ¿verdad?, hay que creer y hay que, hay que perseverar, hay que perseverar en estos asuntos, de lo contrario no vamos a alcanzar absolutamente nada, pero si perseveramos vamos a mirar la recompensa, ¿verdad?, de esa decisión que nosotros tomamos. Y Dios nos ha dado una palabra para este año, que es el tiempo de ensanchar nuestro territorio, es el tiempo de extendernos, es el tiempo que ya no va a haber, hermano, estrechez, sino que Dios va a ampliar nuestra vida en todas las áreas. Y cuando Dios promete, hermano, Dios lo cumple, Dios lo hace, porque su palabra dice que Dios no es hijo de hombre, ni hombre para que, que mienta y se arrepienta. Nosotros nos podemos arrepentir, ¿verdad?, pero Dios no. Dios se mantiene firme en lo que ha dicho, porque dice su palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá atrás vacía. Así que si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha prometido algo, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, acuérdate cómo es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es palabra de cualquier ser humano, de cualquier hombre, no. La palabra de Dios es segura. Pedro dice, tenemos la palabra más segura. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá atrás vacía. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios a Príncipe de Paz? Que va ensanchar, dice, el territorio de la iglesia. Que nos va a ayudar a extendernos. Que nunca más vamos a ser estrechos ni escasos. Porque Dios está en el asunto. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso, Señor? Habrán desconocido como el amigo de Dios. Habrán desconocido como el padre de la fe. ¿Cuántos somos amigos de Dios aquí? ¿Cuántos tenemos fe? Entonces somos amigos de Dios. ¿Amén? Hermanos, pero cuando Dios tiene planes contigo, tiene planes con alguien, Dios va a hablar contigo. De alguna manera Dios va a buscar el momento, el tiempo para hablar contigo. Y la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 2, que Dios habla de diferentes maneras. Dios habla de diferentes maneras. Así que, a algunos ya les habló Dios, a algunos Dios les va a hablar. Pero tú vas a tener que estar atento a escuchar la palabra de Dios. Vas a tener que estar atento a decir, Señor, eso es conmigo, eso es para mí. Y el Señor te lo va a confirmar. Dios le dijo a Abraham, en Génesis capítulo 12, verso 1, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios había hablado con Abraham, porque dice que le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo, que yo te mostraré. Y el verso 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, todo lo que venía si Abraham daba ese paso de obediencia. Verso 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le prometió a Abraham darle un territorio, hacer de él una nación grande. Le prometió bendecirlo le prometió engrandecer su nombre, le prometió ser de bendición y también le prometió que le iba a dar un hijo el cual iba a ser su heredero. ¿Cuántos anhelamos que todo lo que Dios nos ha prometido, nos ha dicho se cumpla en nuestra vida, se cumpla en nuestra familia, se cumpla aquí en la iglesia Príncipe de Paz. Yo soy el primero que anhelo que la palabra que Dios nos ha dado, nosotros la disfrutemos y la podamos ver hecha una realidad en este año 2016. Yo creo, madre, yo creo, padre, joven, que a todo Dios nos ha envuelto en esto que esta palabra es para todos y que Dios lo va a hacer contigo, lo va a hacer con toda la iglesia y así como Abraham se le prometió y se le cumplió, así también Dios le está prometiendo a la iglesia Príncipe de Paz y Dios va a cumplir pero solo nos pide que nosotros cumplamos nuestra parte y obedezcamos su palabra y vamos a ver la mano de Dios obrar en este año 2016. Vamos a ver la mano de Dios. Pero Jehová había dicho, dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Lo primero que usted tiene que saber es que hay promesas con una, con un pequeño detalle de condición. La Biblia dice que todo aquel que quiera ser salvo tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador. Que todo aquel que quiere heredar el reino de los cielos tiene que arrepentirse de sus pecados y confesárselos a Dios y aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Esa es una gran promesa. Pero Dios le había dicho a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y yo voy a mostrarte la tierra que te voy a dar. Sal a la tierra que yo te mostraré. Abraham, yo te voy a bendecir. Abraham, yo voy a engrandecer tu nombre. Dios saca a los que le creen, a los que le obedecen del anonimato. Nadie conocía a David pero Dios un día aprovechó un momento al cual el rey de Israel, el ejército de Israel tenía miedo de enfrentar. Pero David se presentó y dijo ¿Quién es ese inconstitucion que desafía los escuadrones del Dios viviente de Israel? y dijo así haré yo con él dijo amado hermano ¿estás dispuesto a dar el paso que Dios te pide en este año 2016 para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida y tú seas de bendición como dice que Abraham lo fue porque Abraham abrió con su obediencia con su fe con su atrevimiento con su dedicación a atrapar la bendición de Dios y extenderla a su descendencia yo quiero que Dios me bendiga pero yo quiero que mis hijos se sean bendecidos ¿cuántos padres están aquí dispuestos a hacer y a dar el paso que Dios nos pida para que esta palabra que Dios nos ha dado en este año 2016 se cumpla? ¿cuántos estamos aquí dispuestos? Abraham el Señor le dijo sal de esta tierra sal de tu parentela que es tu familia y Jesús dijo que nosotros teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas Jesús dijo que nosotros iban a haber momentos donde le íbamos a tener que decir a papá a mamá espérese un momentito porque ahorita tengo que atender a Jesús porque ha llegado a mi casa van a llegar momentos en este año 2016 que vas a tener que apagar el televisor que vas a tener que estacionar tu vehículo que vas a tener que correr a tu altar familiar porque vas a sentir una gran inquietud en tu corazón que Dios quiere tratar contigo porque tiene asunto que hacerte saber cosas que tú tienes que ser informado por el Espíritu Santo para hacer en este año 2016 pero no te tienes que portar como Marta te tienes que portar como María buscando atender a Jesús y que hizo Abraham dice la palabra que Abraham salió dice la palabra que cuando salió salió con su padre Tare salió con su esposa Saraí la cual no podía concebir hijos pero también dice que salió con el sobrino hijo de Arán pero antes de salir de Arán murió Arán murió Tare su padre y Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice Abraham tienes que salir de esta tierra tienes que salir de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar a la tierra donde yo te voy a bendecir a la tierra donde yo te voy a engrandecer donde vas a tener la oportunidad de bendecir también a otros y yo quiero decir iglesia príncipe de paz que Dios nos ha bendecido para bendecir a otros ¿cuántos han sido bendecidos por Dios en esta casa? ¿cuántos vamos a bendecir a otros? ¿amén? ¿sabe? es necesario que te hables a ti mismo y le hables como David le hablaba a su propia alma y dile a tu alma alma comienza a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas comienza a obedecer la palabra obra porque Dios quiere hacer algo contigo porque Dios quiere que la promesa que te ha dado se cumpla en tu vida vamos dile a tu alma alma comienza a obedecer a Dios alma comienza a creerle al Señor y vas a ver la promesa de Dios cumplida hermano cuando Dios le habla a Abraham Abraham sale y déjeme decirle que sale sin saber a donde pero Dios le prometió que le iba a mostrar eso es fe y en el libro de Génesis capítulo 13 verso 1 encontramos ya algo de lo que Dios ha hecho con Abraham dice que Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro mire como como estaba ya la vida de Abraham y en Génesis 14 14 verso 15 y verso 16 nos habla de la astucia nos habla del valor de Abraham su sobrino se había extendido hasta Sodoma hasta Gomorra y un día los reyes que hacían tributar a estas tierras o sea que los obligaban a pagar impuestos se reunieron y se levantaron contra reyes de Sodoma y Gomorra y otros reyes del área de Soar y pelearon contra ellos y los derrotaron y tomaron el ganado tomaron la plata tomaron el oro y en cuenta se llevaron las mujeres se llevaron los hombres y se llevaron a Lot pero Abraham fue avisado y el con sus sus 300 siervos dice que los armó y fue en rescate de Lot y derrotó a los cinco reyes es algo impresionante ver como un hombre de Dios tiene promesas que Dios se las cumple en todos los días de su vida Dios le dijo a Josué Josué nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo y eso lo tenés que saber iglesia príncipe de paz que la palabra que se le dio a Moisés también es una palabra que se le ha dado a príncipe de paz que nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida porque así como estuvo con los antepasados nuestro Dios así estará con nosotros hermano y Abraham los ataca de noche rescata el botín rescata a las mujeres rescata a los hombres y rescata a Lot si tú le pones cuidado puedes ver algo poderoso y es que Dios estaba con Abraham en todos los asuntos de Abraham Dios protegía a Abraham y tú y yo necesitamos la protección de Dios tú y yo necesitamos el amparo del Señor necesitamos el cerco del Señor pero dice su palabra que hay una promesa para que eso se cumpla en nosotros dice que tú y yo tenemos que habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Dios Todopoderoso cuántos estamos habitando al abrigo de Dios cuántos estamos habitando al abrigo de papá amén cuántos se sienten seguros de la protección de Dios del amparo de Dios habrán no temas dice la Biblia Josué dice no temas iglesia de príncipe no tengas miedo las dificultades que tal vez estemos pasando o las aflicciones o los achaques de ciertas dolencias y enfermedades o quizás esos problemas familiares con Dios es posible solucionarlos con Dios es posible salir victorioso porque su palabra dice en Romanos 8.37 antes en todas estas cosas nosotros somos más 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 que vencedores iglesia si queremos ver las promesas del Señor cumplidas vamos a tener que ser firmes en nuestra fe vamos a tener que ser estables en la palabra del Señor vamos a portarnos como árboles plantados junto a corrientes de agua dice su palabra que una persona plantada de esa manera a su debido tiempo da fruto cuánto queremos dar fruto cuánto queremos florecer amén dile a tu hermano hermano perdóname pero este año es el año de mantenernos firmes el año de mantenernos firmes en los caminos del Señor cueste lo que cueste tengas que hacer lo que tengas que hacer mantente firme y vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida Josué capítulo 1 verso 7 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó hay que hacer algo dile hay que hacer algo hermano si queremos que esta palabra se cumpla hay que hacer algo Abraham lo hizo Josué lo hizo ahora nos toca a nosotros hacerlo y Dios lo va a hacer también cuántos estamos dispuestos a hacerlo cuántos estamos dispuestos a ver que Dios lo haga pues entonces hagamos nuestra parte y Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer amén portate muy valiente le dice el Señor a Josué para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó hay que ser valiente amado hermano para poder guardar la palabra de Dios con tanta amenaza con tanta oferta de pecado y distracción que hay en este mundo y en este tiempo hermano que nos tenemos que amarrar bien los pantalones y vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firme en todos los días malos que se presenten contra toda acechanza y todo dardo del enemigo hay que ser valiente en esta época no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra este año no es tiempo de apartarnos de Dios para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas tu vida no va a ser igual tus proyectos no van a ser igual tu ministerio no va a ser igual porque Dios lo va a prosperar porque Dios ha cumplido ha dicho que va a ampliar en este año nuestra vida pero tú y yo tenemos que estar comprometidos con el Señor este año es año de abogar mar adentro cuando el pueblo de Israel venía por el desierto todos los días llovía maná cuando ellos le pidieron carne al Señor el Señor les dijo le voy a dar carne le dijo Moisés y le voy a dar carne hasta que le salga por las narices y les mandó codornizas y les pedía que no guardaran para mañana porque Él les iba a proveer el siguiente día pero cuando entraron a la tierra prometida dice que el maná cesó no volvió a llover el maná porque Él les había prometido que cuando llegaran a la tierra prometida era una tierra donde iba a fluir la leche y la miel o sea una tierra fértil donde cada uno tenía que hacer algo sembrar trabajar pero Dios los iba a bendecir de esa manera y a veces nosotros la vida es de temporadas y aquí hay gente que ya no es como un polluelo aunque pueda ser que hagan polluelitos verdad si nuestros hijos nuestro bebé le tenemos que dar el tetero verdad le tenemos que dar el herber pero hay algunos que ya no están de herber hay algunos que ya no están de tetero pero quieren tetero pero este año para ti se terminó esa noticia es ya no es tiempo de tetero ni de herber es tiempo de trabajar todos los que venimos del campo hemos visto niditos de los pajaritos los huevitos y luego miramos que los calienta la pájara nacen los pajaritos y la pajarita todos los días sale a buscar lombrices y gusanitos y vuelve al palo y ellos están con la boquita abierta y la madre arroja la lombriz arroja el gusanito y ellos ahí pero llega un día que ya la madre los mira con plumas a volar pájaro y este tiempo príncipe de paz es tiempo de volar alto como las águilas porque todos lo podemos en Cristo que nos fortalece dijo el Señor es tiempo de multiplicarnos es tiempo de ser atrevidos es tiempo de ser dedicados es tiempo de ser esforzados el resto lo va a hacer el Señor amén el resto lo va a hacer el Señor amado hermano año 2016 es tiempo de volar alto es tiempo de ensanchar de conquistar y de ampliarnos en el nombre del Señor ¿te preocupa algo? déjeme decirle nos miramos muy contentos pero a veces estamos preocupados por las cosas por las cosas que nos faltan por las cosas que no hemos alcanzado y Abraham un día estaba preocupado el padre de la fe el amigo de Dios estaba preocupado pero era riquísimo en ganado era riquísimo en oro era riquísimo en plata y tenía muchos siervos pero estaba preocupado pero para ti que estás preocupado Dios te dice yo tengo una palabra yo tengo buenas nuevas para ti Génesis capítulo 15 verso 2 dice que Abraham había recibido una palabra después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y respondió Abraham señor Jehová que me dará siendo así que ando sin hijo y este mayordomo de mi casa este es Demacense Eliezer dijo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia ¿sabe? Abraham tenía ganado tenía esposa tenía oro tenía plata pero tenía un anhelo en su corazón y yo estoy seguro que tú tienes un anhelo en tu corazón y estoy seguro que has venido aquí para pedirle a Dios que cumpla ese anhelo en tu vida estoy seguro que tienes una petición en tu corazón y me atrevo a decir que puede ser que tienes carro nuevo tienes casa tienes negocio tienes familia tienes salud pero tienes un anhelo dentro de tu corazón que sabes que solo Dios te lo puede cumplir que hay algo que tú has estado esperando en toda tu vida cuando Abraham recibió esta palabra tenía 75 años ahora Abraham tenía 99 estaba a punto de cumplir 100 años pero cuántos sabemos que Dios nunca se olvida de nosotros y que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno y sobre todo para aquellos que perseveran en sus caminos y Abraham le dice me has enriquecido me has dado de todo pero me falta algo Jehová no tengo un heredero y ya me miro anciano me miro avanzado de edad y estoy creyendo que me voy a heredar un esclavo un servidor de mi casa pero que le dijo el Señor no te voy a heredar un siervo tuyo te voy a heredar un hijo te voy a heredar un hijo le dio la palabra le dio la promesa y cuántos saben que cuando Dios promete Dios cumple cuántos saben que cuando Dios promete Dios cumple y sabe yo le quiero pedir a usted que se ponga de pie porque hay una palabra aquí que yo se la quiero decir pero se la quiero decir a esa gente que tiene fe a esa gente que está esperando una palabra de Dios a esa gente que tiene expectativa que este año hermano es un año donde Dios va a obrar de una manera maravillosa yo quiero que tú levantes tus manos al Señor porque yo quiero decirte que la palabra que Dios le dio a Abraham esa palabra también es para príncipe de paz levanta las manos a Dios y dile papá habla que tu sierva escucha si no quieres levantar tu mano no las levantes pero abre tu corazón sabes el Señor se atrevió a decirle Abraham sal fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si los puedes contar y le dijo así será tu descendencia así será tu bendición Dios te dice en esta tarde atrévete a mirar para arriba porque de arriba viene toda dádiva y viene todo don perfecto de arriba viene la lluvia y Dios te dice sal afuera que así como fue de grande la bendición que le di a Abraham así va a ser de grande la bendición que te voy a dar a ti iglesia príncipe de paz puede darle un aplauso al Señor puede sentarse Dios ha prometido a su pueblo que nosotros cada año vamos a ir avanzando Dios dice que la gloria postrera será mejor será mejor que la primera todas las cosas que tú emprendas con la dirección de Dios con la ayuda de Dios Dios las va a hacer prosperar jamás volverás a ser igual porque Dios lo ha dicho si nos mantenemos habitando al abrigo del Señor el enemigo nos podrá tender lazo pero Dios nos librará del lazo del cazador el enemigo nos podrá tender trampa nos podrá mandar enfermedades pero ninguna peste tocará nuestra morada dice su palabra porque hay una promesa de amparo de protección que si nos mantenemos habitando al abrigo del Señor moraremos bajo su sombra toda poderosa protectora príncipe de paz este es nuestro tiempo yo no sé si lo crees pero yo si lo creo que es nuestro tiempo es el tiempo para tu familia eso que no se dio en el año 2015 ese anhelo por el cual has estado preocupado ese anhelo por el cual estuvo preocupado Abraham y Dios se lo concedió a Abraham te lo va a conceder a ti la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y toda tu casa Dios va a traer tu familia Dios va a hacer grandes cosas contigo Génesis 28 14 15 dice será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti yo declaro en esta tarde que Dios nos ha bendecido y seremos de bendición y que Morristown será bendecido por medio de Dios por medio de esta iglesia que se llama Príncipe de Paz Dios cumplirá lo que falta de la promesa te atreves a decírtelo tú mismo ya algo se arregló ¿verdad? ya algo Dios hizo pediste niño Dios te dio niño pediste niña Dios te dio niña pediste casa Dios te dio casa pediste ministerio Dios te dio ministerio pediste negocio Dios te dio negocio pediste empleo Dios te dio empleo estás pidiendo unción Dios te va a dar unción iglesia Dios te va a dar es el respaldo Génesis capítulo 18 verso 10 y 12 dice y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzados y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo mi Señor ya viejo entonces Jehová dijo Abraham porque se ha reído Sara diciendo será cierto que he de dar a luz siendo ya ya vieja hay para Dios alguna cosa difícil pregunta el Señor Abraham hay para Dios alguna cosa difícil la palabra del Señor dice que no hay ninguna para nosotros los hombres hay cosas imposibles y cosas difícil pero para Dios no hay ninguna iglesia madre para Dios no hay ninguna hombre de Dios para Dios no hay ninguna con Dios se terminan los imposibles Dios es el que resuelve imposibles y eso te está hablando hoy que lo que no pudiste resolver este año Dios te lo va a resolver por cuanto has creído en el actor y consumador de nuestra fe pero hay un hay una palabra aquí que tenemos que superar en este pasaje sobre todo en el verso 13 cuando Sara se ríe y cuando Dios le habla a Abraham y le pregunta ¿por qué Sara se ha reído? ¿sabes? lo que vas a emprender va a tener desafíos va a tener amenazas pero vas a tener que ser atrevido a superar críticas a superar burlas pero Dios lo va a hacer contigo tú vas a ver la mano de Dios sobrar porque va a haber gente que no va a creer ni en ti porque así abundan muchas personas que no creen pero que no te importe eso que no te importe eso tú solamente sigue avanzando tú solamente sigue avanzando Abraham estaba viejo pero seguía avanzando Sara estaba anciana pero seguía avanzando y Dios te dice iglesia príncipe de paz en esta tarde sigue avanzando pase lo que pase cueste lo que cueste siempre para adelante iglesia príncipe de paz vamos para adelante vamos para adelante iglesia y aunque tarde aunque tarde no desmayes aunque tarde no desmayes iglesia porque fiel es el que prometió él dijo yo me voy pero yo voy a volver y lo voy a tomar conmigo y donde yo esté vosotros también estaréis fiel es el que prometió muchas veces nos centramos en 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 nuestras debilidades en las cosas que nos faltan pero la palabra del Señor dice en segunda de Corintios capítulo 12 verso 9 bástate mi gracia iglesia príncipe de paz porque mi poder se perfecciona en tus debilidades dile a tu hermano no te preocupes de lo que te hace falta si tienes la gracia de Dios suficiente díselo si tienes la gracia de Dios no te preocupes que te va a salir todo bien amén quiero terminar con esto y me gustaría que se ponga de pie Lucas capítulo 24 verso 49 dice la palabra del Señor que Dios prometió algo a la iglesia dice he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto iglesia sin el respaldo de Dios no podemos hacer nada sin la unción del Espíritu Santo sin la alianza del Espíritu Santo no podemos hacer nada pero Dios ha prometido a todos los que creemos en Él que nos daría la promesa del Espíritu Santo Dios ha prometido a cada uno de sus siervos que trabajamos para Él que nunca nos va a desamparar que Él siempre nos va a respaldar que Él siempre nos va a proteger y este es un tiempo donde esta promesa la vamos a buscar como nunca porque su palabra dice si me buscáis me hallaréis si me buscáis me hallaréis tu vida ya no va a volver a ser esa vida árida Dios quiere que este año sea tu vida una vida contenta alegre saludable respaldada por su presencia por su unción por su respaldo pero Dios te dice que tienes que hacer algo Él le dijo a sus discípulos yo voy a enviar la promesa del Padre pero vosotros quedados en Jerusalén y después les dijo no se muevan de ahí hasta que sean revestidos hasta que reciban la promesa que oyeron de mí de parte de mi Padre yo quiero invitarte esta tarde para que le digas al Padre Padre usted ha prometido ungirme usted ha prometido llenarme de su Espíritu Santo usted ha prometido respaldarme usted ha prometido apoyarme usted ha prometido que de mi interior van a correr ríos 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 de agua viva necesitamos la presencia de Dios iglesia necesitamos al Espíritu Santo necesitamos la ayuda de Dios y Dios dice si me buscas si me anhelas si me obedeces me vas a encontrar la vas a tener y esta tarde yo te quiero invitar a que des un paso de fe y le digas al Señor este año quiero comenzar con su respaldo este año quiero comenzar lleno del Espíritu este año quiero comenzar Señor obedeciendo su palabra quiero invitarte que vengas aquí al altar y le digas Señor yo sé Señor que usted va a cumplir la parte de la promesa que usted me ha dado yo sé Padre que ha cumplido muchas promesas en mi vida pero este año 2016 yo sé que usted va a cumplir Padre en mi vida la palabra que usted me ha dado el anhelo la petición de mi corazón corre corre al Señor en esta tarde y dile al Señor en mi aquí yo sé que lo puede hacer te entrego mi voluntad a ti a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranza quebranza mi corazón quebranza mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú iglesia cuando Dios habla hay que creerle a Dios cuando Dios no dice algo hay que obedecer a Dios sabes si necesitas ese respaldo de la unción del Espíritu Santo tienes que ser atrevido tienes que correr al Señor y decirle Señor yo voy a tomar la mejor parte en esta tarde porque la necesito porque sé que separado Señor de usted yo no puedo hacer nada porque sé que con mis fuerzas no lo puedo hacer pero sé que con su ayuda todo es posible vamos iglesia corre a Cristo habrá algún amigo aquí que no tiene que no tiene inscrito su nombre en el libro de la vida quiero pedirle que venga para orar por usted pedirle al Señor por el perdón de sus pecados pedirle que inscriba su nombre en el libro de la vida pedirle que sea él tu respaldo tu escudo tu escudo tu galardón vamos echa tu carga sobre el Señor el Señor lo va a hacer el Señor ya lo dijo que vas a ser fértil que te vas a multiplicar que vas a ser amplio que jamás vas a volver a estar en techo Dios te devuelve la salud en esta tarde Dios te devuelve las fuerzas que necesitas Dios te levanta quebranza mi corazón quebranza mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranza mi corazón quebranza mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranza mi corazón quebranza mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranza mi corazón quebranza mi corazón quebranza mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero más yo quiero más yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú para que crezcas tú y cada día seré más como tú yo quiero más de ti y habitar en tu presencia y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú quebranza mi corazón quebranza mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranza mi corazón quebranza mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú que crezcas tú quebranza mi corazón quebranza mi corazón quebranza mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo lo que soy Señor todo lo que soy Señor todo lo que es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranza mi corazón quebranza mi corazón quebranza mi corazón te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú.